¿Qué es el teólogo? ¿Qué es el teólogo? ¿Qué es el teólogo? Escondidos, escondiéndose de la gente, cero comprometidos, no motivan a nadie, no inspiran a nadie, sus misas son tediosas aburridas porque no hay entrega. Y es que en eso se traduce la mediocridad, en falta de entrega, falta de entrega y no se puede ser sacerdote sin estar entregado. Vemos muchos sacerdotes que de pronto ya no resisten los embates de la vida sacerdotal y escriben al Vaticano y piden que se les reduzca el estado laical para dejar de ser sacerdotes. Les falta entrega. Muy seguramente de seminaristas fueron mediocres. No es que las mejores calificaciones en los estudios de seminario se traduzcan en un gran sacerdocio, no necesariamente, pero sí las buenas calificaciones son fruto del esfuerzo. Y esa es la cuestión. El esfuerzo es opuesto a la mediocridad y para tener éxito en la vida en cualquier ámbito se necesita ser una persona que se esfuerza. Por tanto, no se puede tener éxito en la vida en ningún ámbito si se es mediocre. El sacerdocio es uno de ellos. Yo pensaba cómo esta cuestión que a fin de cuentas está relacionada con una vocación, en este caso el sacerdocio, a fin de cuentas esta realidad es paralela en otro sacramento y en otra vocación, la vocación al matrimonio. Igualmente es muy seguro que una persona mediocre en su juventud sea mediocre como esposo, como esposa, como padre, como madre. Y hay altas posibilidades de que una persona mediocre en su juventud después fracase en su matrimonio. Igual porque no está acostumbrada a esforzarse, porque no está acostumbrada a resistir, porque a las primeras de cambio se rinde, avienta las cosas, se da por vencido. Que son acciones propias de las personas mediocres a las que les falta entrega. Tan importante es la cuestión de la mediocridad como un vicio, porque es un vicio, que por eso he querido reflexionar en esta ocasión. Que es una buena alerta, incluso hablando del matrimonio para los novios, novias, novias, ¿cómo son sus novios? ¿Cómo son sus novias en esa etapa universitaria? ¿Son estudiantes mediocres? Es una alerta roja, tengan cuidado. En verdad, tengan cuidado si su novio, si su novia son estudiantes mediocres, sobre todo ya en la universidad. Sobre todo ya en la universidad. Ese es un indicativo muy fuerte, muy fuerte. Porque una persona mediocre, un estudiante mediocre en la universidad, después difícilmente será un profesionista exitoso, del cual dependen muchas cosas del bienestar económico de una familia. Pero también cuidado, cuando vienen los problemas, una persona mediocre es muy dada a votarlo todo. Porque es la salida más fácil, es la solución del mediocre, votar las cosas. Entonces tengan cuidado, alerta roja, si los novios y las novias son estudiantes mediocres. Lo opuesto a los vicios, porque la mediocridad es un vicio, son las virtudes. ¿Y qué tan importante es este tema de la mediocridad para la vida cristiana? Bueno, hay que enfocarlo desde lo opuesto, desde la vida virtuosa. Fíjate que en el Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera sección de las cuatro que contiene, habla acerca de la vida en Cristo. ¿Y sabes cómo comienza esa sección que habla sobre la vida en Cristo? Porque fíjate, tú piensas vida en Cristo y a lo mejor de inmediato dices, ah bueno, una vida de oración, de sacramentos, de misa al menos los domingos, de comunión frecuente, confesión, muchos rosarios, mucho tiempo en la capilla. Claro, todo eso es indispensable para un buen cristiano. Pero la cosa es que no puedes formar un buen cristiano si no construyes primero un buen ser humano. Dios nos hizo antes humanos que cristianos. No nacemos bautizados, se nos bautiza después de nacer. Dios hace primero un ser humano y ese ser humano está llamado, está llamado a la santidad. Entonces no puedes hacer un buen cristiano si no construyes primero un ser humano. Y por esa razón, esta sección del Catecismo que habla sobre la vida en Cristo, no comienza hablando de las prácticas espirituales, sino que fíjate, la primera sección de esta tercera parte que habla sobre la vida en Cristo, dice la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Y para hablar de la vida en el Espíritu, no comienza sugiriendo rosarios, horas en la capilla, misa los domingos. No, y que quede claro, eso es indispensable, sí. Pero ¿cómo comienza esta vida espiritual? Fíjate, lo primero que dice el Catecismo son las virtudes. Las virtudes, y dice, citando a Pablo, escribiéndole a los filipenses, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Pon atención. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, dice el Catecismo, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Fíjate cómo la vida cristiana se cimienta en una vida virtuosa, que consiste no solamente en hacer el bien, no solamente en hacer el bien, sino además en dar lo mejor de sí mismo, que es lo opuesto a la mediocridad. La vida virtuosa implica hacer el bien e implica dar lo mejor de uno mismo. Se puede ser buena gente y ser un mediocre total, porque se pueden realizar actos buenos, cosa que hace la buena gente, pero si no da lo mejor de sí misma, es porque es un mediocre. Y así no se puede construir un ser humano sólido, un ser humano íntegro, menos se puede construir un buen cristiano. Es muy importante tener esto presente, tener esto presente. Es más, Jesús fue claro, sean perfectos, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, sean perfectos. Esa tendencia a la perfección nos tiene que llevar a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Y para eso se tienen que desarrollar las virtudes, estas buenas costumbres, estos buenos hábitos, porque son hábitos, las virtudes son hábitos. Entonces, tengamos en verdad esto en cuenta. Cuidado, rectores de seminarios superiores de órdenes religiosas con sus seminaristas. Un seminarista mediocre no va a ser un buen sacerdote porque no va a ser un sacerdote entregado, porque de entrada no está siendo un seminarista entregado porque es un mediocre. Novios, novias, cuidado. Yo sé que esto duele reconocerlo, pero más vale a tiempo. Un novio que es un estudiante mediocre, una novia que es una estudiante mediocre, alerta roja, alerta roja. Y uno de los mayores problemas de las personas mediocres es que después culpan su fracaso, no a su falta de entrega, no a su mediocridad, sino a todos los demás. Para la persona mediocre, más adelante en su vida, su fracaso no lo tiene su mediocridad. Su fracaso siempre es culpa del otro, del esposo o de la esposa, es culpa de los superiores, en el caso de los sacerdotes, es culpa del obispo, es culpa del partido político, es culpa del presidente, es culpa del gobierno. Bueno, para el mediocre, la culpa de su fracaso la tiene hasta su selección de fútbol si pierde. Un buen cristiano tiene que ser un buen hombre, una buena mujer. Por ende, un buen cristiano da siempre lo mejor de sí mismo, porque es una persona virtuosa. Un buen cristiano no puede nunca ser un mediocre. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.